Antes que nada, con el permiso de la mesa, del secretario general Agustín, de Alfonso Bermúdez, amigo representante de Morena, de Jorge Mota, secretario de Finanzas, todos los secretarios de Morena, por supuesto, de la dirigente nacional, mi amiga Mayela de Fuerza por México, de Liz, amiga dirigente del PT, de Pepe Tomé, secretario de Comunicación Social, y de todos los que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. Bueno, primero decirte, si no mal recuerdo, de los seis diputados independientes, pues son valiosos, son grandes cuadros, por eso representan sus distritos, por eso representan sus municipios, y tengo grandes amigos ahí, está Enrique Rivera, que es un amigo que conozco de hace más de 10 años, y bueno, en el Partido Verde sí vamos a entablar pláticas con ellos, sí vamos a crear puentes y vamos a tomar la mejor definición, tanto para ellos como para el partido, pero siempre pensando en un bien mayúsculo, y el bien mayúsculo se llama Puebla, se llama México, y si están en circunstancias de poder caminar de la mano, lo haremos, y si no, bueno, ellos ya tomaron una decisión como diputados independientes, es muy importante, no se van a sumar a otra bancada, tengo entendido que son diputados independientes, respetamos y los acompañaremos, pero por supuesto que les tendemos la mano desde el Partido Verde, porque son grandes cuadros que representan a mucha gente en sus distintos distritos, y por algo ganaron su elección, entonces en el Partido Verde les tendemos la mano, tienen las puertas abiertas y son grandes mujeres y hombres. en el tema de Jorge Estefan.